El equipo Peugeot llegó a Rosario con un gran presente. Dos triunfos sobre tres carreras, con Facundo Chapur y Fabián Gianantuoni en San Luis y Mendoza, respectivamente, y la punta del campeonato con Mariano Werner. ¿Cuál es la clave? ¿En qué se mejoró para disfrutar de este buen momento? Creo que los autos se notan firmes, se los notan bien, los puntos débiles del año pasado creo que ya no están. En general el auto va a pegar un saltito de calidad, tanto aerodinámicamente como de suspensión, de geometría. El auto se lo siente mejor a la hora de dar velocidad. Obviamente la tracción del auto fue lo primordial. Lo más importante es la tracción, o sea, el grip delantero. Siempre que uno pueda mejorar el grip delantero es muy fácil mejorar el trasero. El grip delantero permite frenar más adentro, permite dar velocidad, permite dar volante y acelerar antes. Sí, yo creo que va a resignar el 25% del campeonato, realmente nada, falta muchísimo. Seguramente que es una posición en la cual es más beneficioso estar que no. Creo que hemos ganado con dos autos de los cuatro y eso nos posiciona con un poquito menos de presión que el resto, pero solamente eso, un dato anecdótico y a seguir trabajando. Nuestro beneficio, si se quiere, con obviamente muchísimo trabajo de parte de todo el equipo de ETA, y que los resultados están a la vista. Una de las cosas que comentábamos en la carrera pasada en Mendoza era haber terminado en las clasificaciones con los cuatro autos entre los primeros 11 y haber cerrado realmente de la manera en la que pudimos hacerlo con esa distancia, si se quiere, de parte del patito y con los cuatro pilotos realmente siendo protagonistas, hablan no solamente de una buena performance de un piloto en particular, sino de un trabajo en equipo muy sólido.